Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo estaba entre la espada y la pared Rompeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces no hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché De interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Y quiero compartir una palabra con ustedes Y quiero compartir una palabra con ustedes En este momento Que lo amerita muchísimo Dice No os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Digo pues Por la gracia que me es dada a cada cual Que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo de Cristo Y todos miembros los unos de los otros Esta palabra me parece súper bonita justamente en este momento Ya que últimamente personalmente he recibido noticias Acerca de personas que están pasando por situaciones muy difíciles Y ni siquiera hablando del virus, del coronavirus Sino situaciones de vida Gente que ha muerto en estos días por otras circunstancias Personas que en este momento están muy delicadas de salud Y que oramos fuertemente por esas personas Porque sabemos que Dios tiene el control Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta A estas personas yo sé que Dios las está visitando Que Dios tiene un propósito muy grande Con cada una de estas situaciones Y con cada una de esas personas Así que nada, quería compartirles mucho ánimo, mucha fe Y como dice esta palabra No nos debemos conformar a lo que hay en este mundo A lo que vivimos hoy en día Porque realmente todos vinimos a este mundo con un propósito muy grande Y muchas veces con el día a día Con las ocupaciones, con el trabajo Pensando en qué comeremos Qué nos pondremos Qué haremos Nos olvidamos de realmente cuál puede ser ese propósito Que Dios tiene con nosotros Porque dice que Así como en el cuerpo humano Que está lleno de muchos órganos Y cada uno de ellos tiene una función diferente Nosotros vinimos a este mundo de igual manera Cada uno de ustedes Ustedes, allá, yo, acá Tenemos un propósito especial Para nadie es igual el propósito El propósito de todos Es diferente y completamente especial Y perfecto Ante los ojos de Dios Entonces yo quiero invitarlos A que nunca esperemos que sea tarde Para cumplir ese propósito de vida que tenemos Porque hoy nos damos cuenta Que la vida es muy efímera Que estamos en esta tierra Por un momento Y que en cualquier momento nos vamos Y a veces eso se nos olvida Se nos olvida que realmente estamos de paso Que este cuerpo es prestado Y que realmente si estamos aquí en este mundo Es porque tenemos un propósito A veces los sueños de nosotros son unos Pero quizá Dios tiene otros sueños para nosotros Entonces les invito a que cada uno de ustedes Pueda pensar por un momento Cerrar sus ojos Y allá Hablar con Dios Y analizar Si realmente Esas cosas por las que luchan todos los días Realmente Si es lo que Dios quiere para la vida de ustedes Entonces en este tiempo de recogimiento Yo realmente he podido hablar mucho con Dios Y he querido dejarme hablar también mucho de parte de Dios Y siento que Dios está reestructurando mi vida Que mis sueños por mucho tiempo han sido unos Pero hoy Dios me dice Que realmente los sueños que Él tiene para mí Son un poco diferentes Entonces Entréguenle sus sueños a Dios Entréguenle todo lo que sienten a Dios Y permitan que Él simplemente Los vaya guiando por el camino Cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón Y le pedimos que Él guíe nuestra vida Créanme que Él se va a encargar de mostrarles Cuál es el propósito que tiene cada uno de ustedes en este mundo Y que tenemos Porque también me incluyo ahí Les mando un beso gigante a todos Que Dios los bendiga Esto era lo que les quería compartir hoy Y hagan el intento Hagan el intento de compartir este rato Cierren los ojos y entréguenle esos sueños que tienen a Dios Y muy importante Aunque a veces las cosas parezcan ir mal O de mal en peor Confiemos en que la voluntad de Dios Siempre será buena, agradable y perfecta Porque Él siempre tiene el control Y sus planes son perfectos Así que si en este momento pasamos por situaciones difíciles Confiemos Tengamos fe Tengamos esperanza En que vamos a salir victoriosos de eso Porque Dios tiene un propósito con esto también Con todo lo que tú vives hoy Y con lo que vas a vivir mañana Y con todo lo que has vivido durante tu vida Si te gustó No se te olvide darle una mano arriba Y compartir con todos tus amigos Para que el mensaje bonito y la palabra de Dios Puedan llegar a todos los rincones del mundo Bye